Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches mi gente de YouTube y de Facebook, a todos nuestros fans, ¿cómo están? Esperamos que bien, esperamos que nos hayan extrañado porque nosotros... ¿No, muchachos? ¡Alberto! Así es, así es, nos enviamos mucho. Sí, claro, claro. Pero aquí estamos de nuevo con ustedes, ahí mi compadre, de la guitarra, le quiere decir algo, está ansioso por decirle a los saludos a todos. Vamos, compadre, a ver. Saludos a todos y los quiero mucho. Y duerme una boya porque de esas semanas el desvelarse. Ah, no, 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 eso no. Bueno, pues te quería agradecer por el apoyo que nos han dado nuestro disco, es el primero. Y guau que sí, mucho apoyo, mucho apoyo. Yo ahorita, pues la verdad, no me acuerdo del nombre de las personas que nos apoyaron, pero yo me voy a encargar de etiquetar a las personas que yo sé que sí nos apoyaron. Y pues ahí en la publicación de este video, ahí lo vamos a comentar. Los queremos mucho, mucho, gracias. ¡Eso, compadre! A ver, compadre César, ¿qué tenemos que decirte? A ver, compadre, claro que sí, compadre. Primeramente, hubo un mola para todos ustedes. Y le creo que muchas gracias de parte de mis amigos, los creyentes del poder, por apoyarnos con el disco. Para ti es igual. ¿Cómo se llama, compadre? Para mí es igual, primo. ¡Oh, batería! De parte de sus amigos, los creyentes del poder, muchas gracias. Y esta invita que traemos es para todos ustedes. A ver, compadre, ¿cómo es que dice? ¡Chale, compadre! ¡Es un alto baterista, compadre! De aquí, el baterista nuevo. ¡Es un alto baterista! Como es lo que dice el mujeriego. ¡Es una alas, compadre! ¡Suscríbete! 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 No soy mujeriego.